¡Aleluya! 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 ¡No puedo vivir así! ¡El tiempo me está matando! ¡Pues en verde y en cielo señor! ¡Que ahora me voy a volver! ¡Aleluya! 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 Y volveré a subir al monte y volveré a tomar mi espada, volveré a subir al monte y volveré a tomar mi espada, volveré. Y volveré a subir al monte y volveré a tomar mi espada, volveré a tomar mi espada, volveré a subir al monte y volveré a tomar mi espada. Me levantaré Y ir a la casa de mi padre Y de rodillas me pondré Y le diré que me perdone No soy digno, ya lo sé Él pondrá vestido nuevo Y cansado a tu piel Porque nos ama, nos ama, nos ama Porque nos ama, nos ama el Señor Porque nos ama, nos ama, nos ama Porque nos ama el Rey del Amor Porque nos ama, nos ama el Señor Porque nos ama, nos ama el Señor Porque nos ama, nos ama, nos ama Porque Dios ama el rey del amor Y yo quiero alabarle Y yo quiero adorarle Y tú quieres alabarle Y yo quiero adorarle Y yo quiero adorarle En ese rey, en ese rey, en ese rey del rey En ese rey, en ese rey, en ese rey del rey Y eres el Rey, eres el Rey De Rey Cristo ser Rey Cristo se rey Cristo se rey Cristo se rey Amén mande un saludo amén amén Dios bendiga a todos mis hermanas a todos mis hermanos a todos mis hermanos a todos sus compañeras también de Galicia y que tengamos felices fiestas y muchos años que estemos en las bendiciones de Dios amén yo tengo unos regalicos no he podido regalar a todo el mundo yo regalo a ver, nuestros pastores el David, su compañera entonces vamos a decidir regalarnos unos regalicos amén bueno a ver, entraba aquí gloria a Dios llamo a tu compañera si quieres el David gloria a ti por buenísimo buenísimo aleluya amén si bueno, se me va a hablar a la hermana aleluya aleluya abren a la hermana que lo vienan por lo menos, ¿no? claro eso vea, ábrelo que lo vean a la hermana coméis a fotos, ¿eh? comedlo también y podrás ser el de comer aleluya aleluya y comeremos platos nuevos aleluya yo como David yo sé que va a escribir mucho para este año entonces he querido regalar un lápiz que lo va a abrir lo digo antes de hola y yo sé que con este lápiz va a ser muchas bendiciones y Dios nos va a hablar para el de ese lápiz porque Dios nos va a usar a David ahí está tu nombre amén aleluya santo padre la gloria es para el señor ¿cuántos no creen que la gloria es para el señor? amén aleluya bendito sea el nombre del señor vamos a seguir el